Hola que tal amigos, en esta ocasión les enseñaré a hacer un spot sonidero de manera bastante sencilla utilizando los programas Lockendo y Adobe Audition 3.0 Comenzamos Lo primero que haremos será iniciar el programa Lockendo e introduciremos la palabra de la cual queremos hacer nuestro spot en mi caso haré el de mi página de Facebook, La Bandita Sonidera Procedemos a darle play para obtener una visualización de nuestro spot La Bandita Sonidera Una vez hecho esto, procedemos a guardar nuestro archivo en modo audio Yo lo guardaré como audio lavandita Guardamos Y nos trasladamos a Adobe Audition 3.0 Una vez que estamos en el programa Adobe Audition 3.0 procedemos a importar nuestro audio previamente guardado en el programa Lockendo Recuerden, yo lo guardé como audio lavandita Lo abrimos Y le damos doble clic Nos aparecerá el audio que previamente guardamos Seleccionamos todo Nos vamos a efectos Tiempo y tono Y corrección de todo Lo ponemos en tamaño 4096 Y le damos a aceptar Una vez hecho esto Haremos nuestra voz gruesa Para ello nos vamos a efectos Tiempo y tono Y desfasador de tono Yo le pondré menos tres en semitono Y previsualizamos La Bandita Sonidera La Bandita Y aceptamos Ya que tenemos nuestra voz más gruesa Vamos a seleccionar la parte que dice La La copiamos con Control C Y la pegamos 15 veces Seleccionamos la primera parte de nuestro audio Y queda de esta manera La Bandita Vamos a proceder a darle un efecto Para ello nos vamos a efectos Tiempo y tono Y expansión Nos posicionamos en expansión deslizante Y yo le dejaré en 45 y en 130 Previsualizamos La Bandita La Bandita Y le damos en aceptar Y nos quedará de esta manera La Bandita Y listo ya tendremos nuestro spot sonidero Que nos quedará de esta manera La Bandita La Bandita La Bandita Vamos a darle un efecto A la segunda parte de nuestro spot Para ello vamos a seleccionar Esta primera parte Copiamos con Control C Y pegamos 15 veces Seleccionamos la parte que copiamos Y previsualizamos Y previsualizamos Vamos a darle un efecto a esta segunda parte de nuestro audio Para ello nos vamos a efectos Tiempo y tono Y deformador de tono Nos aparecerá de esta manera Aquí podemos moverle como nos guste Yo le moveré hasta esta parte Previsualizamos Y aceptamos Y aceptamos Y nos quedará nuestro spot de esta manera Y listo ya tenemos nuestro spot Listo amigos esto es todo por hoy Espero te haya gustado este video tutorial Y no olvides dejar tus comentarios y suscribirte Gracias